Oye, ¿y lo nuevo? Lo nuevo. Vamos a ver cómo nos sale. Esto es... No, no, por favor, presenta la túnea. Esto es hoy. Hoy, hoy. Hoy, puedo mirar todo lo que fue. Oh, oh, volver a empezar. Muchas veces fui, cerca y distante. Oh, no, conteniendo todo por dentro, evitando borrar sus golpes bajos. Que duela, perdiendo toda fe. Y en la oscuridad, encontrar un motivo fiel. Un motivo fiel. Oh, oh, siempre ensocré. Dejo que se apague todo lo que me hace mal. Lo miro atrás. Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a cerrar. Y por la mañana, volver a mirarte, dar cada batalla con valor y aguante. Y si tú estás ahí, ya no hay nada más que pedir. Si tú estás ahí. Si tú estás ahí. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hoy, vuelvo a mirar todo lo que fue. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Volver a florecer y contigo ver un nuevo sentido. Oh, 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 oh. Que no se espume todo por dentro, evitando borrar sus golpes bajos. Que no se espume todo por dentro, evitando borrar sus golpes y contigo ver un nuevo sentido. Dejo que se apague todo lo que me hace mal. No miro atrás. Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a cerrar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh momento para recordar 20 años para contarle a la gente que este próximo 29 de octubre vas a estar en el Teatro Nescafé de las Artes. Todos invitados, ahí el ex Providencia el ex Teatro Providencia que toqué ahí también. Oye, a ver, para reinaugurado entonces. Sí, pues yo vi todo el proceso lo demolieron, estaba abandonado el Teatro Providencia, yo tuve la oportunidad de tocar ahí antes era incluso un tremendo teatro donde entre otros los tres se despidieron en su minuto. Sí, entonces un teatro un espacio que se había perdido muy valioso entonces ahora es un teatro increíble remodelado completamente butacas así de terciopelo la planta de sonido increíble y están haciendo una cartelera constante el Teatro Nescafé de las Artes, Providencia eso está en Manuel Món, pero no me acuerdo el número Manuel Món, esquina Providencia. Eso. Justo ahí en la esquina, los precios desde las 5 lucitas y hasta los 25 mil. Reserve su butaca para ver a Nicole, son 20 años no se celebran en cualquier minuto un aplauso para nuestra súper invitada Muchas gracias. Gracias Nicole, te pasaste Nosotros nos vamos con este beso a un micro consejo con la cámara ¿Uno? ¿Qué cosa? Con la cámara amiga Con la cámara amiga micro consejo y a la vuelta hablamos de urbanismo de esta ciudad loca que se nos desparrama entre los dedos en escasos segundos instantes acá en Cadena Nacional No te vayas No te vayas